Es un orgullo también como socio del Club San Fernando estar presente hoy después de tantos años como explicaban donde le decíamos el potrero, la cancha de tierra y que todos los chicos de San Fernando puedan utilizarla todo lo que tiene que ver con el deporte nosotros vamos a estar apoyando tiene que ver con la sociedad de fomento, club de barrio, club privado y bueno, esta institución la más importante de San Fernando la verdad que es un orgullo para nosotros estar acá Llegó el día para todo el hockey, para todo el Club San Fernando esto es algo hermoso, hemos tenido un logro que llevó mucho trabajo en algún momento hasta algún sin sabor pero este es el sabor más lindo, el que los chicos puedan tener hoy un lugar con dos canchas de hockey disponibles para toda la realización del deporte en su mejor momento y en su mejor medida Me parece que esto lo que va a hacer es achicar muchísimo las brechas entre todas las divisiones, recordemos San Fertine A, B, C y D así que bueno, eso lo que va a hacer es que potencie que el club esté cada vez mejor en todas las líneas La verdad es que nos sirve mucho, no solo por la cantidad de jugadores que hay sino porque a veces hay fines de semana que nosotros jugamos en arena y también durante la semana entrenar en esta cancha te cambia para el sábado así que realmente me parece que nos va a hacer crecer, nos va a hacer muy bien y me parece que es un salto de calidad para el club Tenemos muchas jugadoras de selección y tenemos un muy buen nivel son muchas chicas que están necesitando esta cancha Trabajando en conjunto, en equipo, se pueden lograr cosas que lo importante es que los chicos y las chicas del club lo puedan utilizar y la familia del hockey se puso a trabajar para poder lograr este proyecto este inicio que tuvieron hablando, reuniéndose en las casas de familia y bueno, trabajaron muchísimo, así que quiero felicitar a toda la Capitanía de Jockey y al Club San Fernando por este logro tan importante para poder seguir fomentando el deporte tan importante y los logros que han tenido todos los deportistas del Club San Fernando